En el marco de la paritaria que hace 5 meses que empezó, lo único que han dado son 2.220 pesos a cuenta y después de ahí nunca más nos pudimos entrar a discutir y en el día de hoy llegaron tarde. Es decir, por lo tanto se cerró la audiencia. Mañana hay paro con presencia en los bancos sin atención al público por 24 horas. El martes no habrá atención en los bancos. Esta medida de fuerza se lleva a cabo ya que los empleados exigen un incremento salarial de al menos el 29,7%. A partir de las 10 de la mañana se movilizarán por las calles de Córdoba. El último arreglo que hicimos nosotros el año pasado fue del 29,7%. Nosotros entendemos que menos de eso no podemos, eso es el piso. Y no tenemos techo, estamos hablando de uno de los sectores que más dinero ha ganado, uno de los sectores que en el último trimestre, según datos del Banco Central, lleva arriba de 50.000 millones de pesos todo el sistema completo. De ganancia, entonces igualmente que vamos a discutir la recomposición salarial nuestra. Y va a haber todas las medidas de fuerza que sean necesarias hasta que tanto podamos lograr el objetivo que tenemos los bancarios.